sin pelos en la lengua. La política a calzón quitado. Bueno, un saludo a todas las audiencias del Tiempo Casa Editorial, a todas las personas que nos visitan en esta sección de podcast aquí en el tiempo punto com y que quieren estar empapadas de los temas políticos. Una bienvenida a este podcast de la sección política del periódico El Tiempo que se llama Sin pelos en la lengua. Y como ya lo hemos hablado en episodios anteriores, pues obviamente todo el tema de la campaña electoral y la campaña presidencial que está empezando a coger forma en este momento, pues es la protagonista de los próximos meses. Y hay una enorme expectativa en el país por cuál va a ser el papel del Centro Democrático en las próximas elecciones. ¿Cómo le va a ir al uribismo? Si la gente le va a cobrar un poco esos índices de desfavorabilidad que han mostrado las encuestas del presidente Duque, si el tema de las protestas sociales va a influir o si pues las tesis del uribismo siguen tan vivas como cuando fue presidente Álvaro Uribe entre el 2002 y el 2010. Y hay un personaje dentro del uribismo que ha sido muy polémico porque estuvo en la campaña presidencial, ahorita ya no está o no sabemos si está y eso se lo vamos a preguntar a él, que es el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Eduard Rodríguez. Repre, bienvenido a este podcast y a este episodio de Sin Pelos en la Lengua. Juan Francisco, qué alegría estar con usted hoy en este programa tan especial y bueno, acá listo a responder Sin Pelos en la Lengua todo lo que se requiera. Bueno, pues eso es lo que esperamos, ¿no? Lo que esperan las audiencias. Oiga, Repre, una pregunta, digamos, como entrando en el tema medular de lo que lo ha rodeado a usted en las últimas semanas. Usted primero fue aspirante presidencial del Centro Democrático, después vino un episodio ahí con la Comisión de Ética, después la dirección dijo que no y la Comisión de Ética dijo que sí, ya usted no figura, está, no está. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted finalmente sigue en la precandidatura o ya se marginó de esa campaña? Pues Juan Francisco, estoy en pilo, esto ha sido toda una novela, una novela porque pues digamos que mi candidatura no nace de porque uno se quiera lanzar y ya, sino de un estudio juicioso del país que veníamos haciendo durante más de año y medio, de unas giras donde estuvimos en diferentes partes de la nación construyendo con los jóvenes, con la ciudadanía, con ciudadanos de diferentes partes, digamos que las propuestas, unas propuestas además magníficas porque creo que recorrer el país es todo un doctorado y en ese orden de vida me siento, me siento orgulloso de seguir haciéndolo y de y de y de haberlo hecho. No obstante pues ya a la hora ahí sí de coser las habas, como se dice en mi tierra, pues salió el señor Rafael Nieto a decir que si yo estaba, pues que él no estaba. Entonces. Ok, ok, o sea, primer primer capítulo de la novela, el analista Rafael Nieto, también precandidato, salió a decir que si usted estaba, él no estaba. ¿Y por qué? No sé, pues yo creo que dos factores son los que tienen que determinarse. Uno, su animadversión contra el gobierno del presidente Duque, donde yo siempre le he contestado claramente, pues como, pues digamos que toda esa esas falacias que dice a diario y que de día y de noche salió a maltratar al presidente Duque y eso con ocasión de lo que estaba pasando en en pues durante todo el gobierno, pero también lo que pasó en la campaña presidencial del dos mil dieciocho. Hay que recordar que Rafael Nieto salió a apoyar más a a Ordoñez, o sea, perdió por punta en punta, perdió la campaña, luego dejó de beber que Ordoñez era su candidato y posteriormente, pues nos salió en muy buenos términos con el presidente Iván Duque, toda vez que le ofreció una embajada y él dijo que si no era ministro, pues que no iba a participar en el gobierno. Entonces, digamos que esa animadversión, donde él cada vez salía a criticar al gobierno, pues yo le salía adelante al corte a decirle, mire, usted está diciéndole mentiras a la ciudadanía por esto, esto y eso. Bueno, pero ese fue el primer capítulo. Después viene lo del tema del del Consejo de Ética. Esa era como fue. Entonces, digamos que que ahí se me notifica que tenía dos problemas, dos posibles problemas. Uno, la financiación del dos mil catorce, donde María Fernanda Cabal fue la cabeza de lista, entonces yo quedé como que sorprendido, porque si algo yo he hecho es luchar contra la corrupción electoral, hay que recordar que yo hice la ley dieciocho sesenta y cuatro, y pues, inclusive el tiempo y todos los medios de comunicación en el dos mil dieciocho, dijeron que la campaña más transparente era la mía, entre todas las campañas de los congresistas que yo me siento orgulloso de eso. Entonces. Esa ley, esa ley repre es la que vuelve delitos penales algunas faltas electorales, ¿verdad? No, esa es la ley de delitos electorales que castiga al que compra y vende votos, uno, castiga la financiación ilegal de las campañas, hay que recordar, Odebrecht y todo eso, y de y de una otra forma genera una visión de largo plazo a través de un comité donde está el fiscal, procurador, las diferentes entes, y estos entes son los que, digamos, exitosa, pudimos capturar inclusive a Ida Merlano, usted recordará que fue condenada por esa ley que hicimos. Bueno, entonces, esa fue una y el rato, pues, se me metieron con todo, pero como uno es público, uno tiene que responder por todo, y uno le responde a la ciudadanía. Entonces, que un apartamento, le dije, mire, me siento orgulloso de ser transparente, de haber comprado mi apartamento con el AFC, que usted sabe que es el ahorro programado que uno hace a través del sueldito, y a través de las cesantías, con eso pagué el 20%, y pues la verdad el otro 80%, como la mayoría de colombianos es del banco. Así que se quedan sin argumentos. Pero espere un momentico, espere un momentico. Esos temas de la campaña del 2014 y del apartamento, ¿quién los sacó? Rafael Nieto y la señora María Fernanda Cabal. Oiga, pero yo le digo una cosa. Usted me dice sin pelos en la lengua, yo le digo sin pelos en la lengua. Claro, no, 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 por supuesto. Nombre propio Rafael Nieto Loaiza y María Fernanda Cabal llegaron con ese chisme a donde Álvaro Uribe Vélez, y pues quedó alarmado, entonces yo le respondí, ese mismo día en la reunión, me dijo, no, 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 aquí no hay nada, siga adelante. Le dijo usted el expresidente Uribe. Y posteriormente me mandaron que a un comité de ética. Uno va inocente, va digamos que dialogando mejor y digamos que creyendo que las cosas pasan. Yo tuve en el 2017 un altercado muy duro, muy duro, se lo cuento Juan, con el comité de ética. ¿Y eso por qué? Porque el comité de ética estaba preguntándome temas de reserva sumarial, temas de la comisión de acusación, más exactamente de dos procesos, uno contra un magistrado y el otro contra el cartel de la toga. Pues a mí me generó mucha alarma. Yo llevé el documento al comité de ética y le dije al señor Marco Antonio Belilla, que era el presidente de la comisión, dígame si ustedes me están preguntando temas o ustedes están utilizando este comité de ética para saber temas de reserva sumarial, porque me parece la mayor delicadez, pero no solamente es delicado, sino que aparte tiene que ir a, pues a la Fiscalía General de la Nación para que los investiguen por qué ustedes me están preguntando temas de reserva sumarial. Oiga, pero, 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 pero espere porque es eso, eso que usted dice, pues es como un poco delicado, es decir, según su versión, según su versión, el comité de ética del Centro Democrático le estaba preguntando a usted por temas de reserva sumarial de un proceso que usted como integrante de la comisión de acusación de la Cámara. Nada más y más menos que del cartel de la toga, del cartel de la toga. ¿Qué pasó? Pues que yo me rehusé, los encaré, como siempre, como encaré a Santrich, y les dije, ustedes no pueden utilizar el comité de ética para esto, y si lo hacen, aquí vengo con Iván Cancino, que necesito llevar esta grabación a la Fiscalía General de la Nación para que los investigue, y ese fue el episodio donde pues me gané un enemigo público, al señor Marco Belilla, y pues la autora Diana Gedeon y Juan Gómez Martínez, que supuestamente habían dicho, porque nunca sacaron nada oficial, que a mí no me deberían dar ni el aval en el 2018, a la Cámara de Representantes, no obstante, yo fui la cabeza de lista. Ellos tres que usted acaba de mencionar, son tres de los cinco miembros del comité de ética. Sí, el hecho es que entran dos personas más, una persona que claramente yo creo que también debió de haberse declarado impedida por su cercanía, perdón, con Óscar Iván Zuluaga, que además es Adriana Gutiérrez, ella creo que debió haberse declarado impedida, no obstante pues, y la otra persona que es Marta Pinto Dejar, de Santander, no la conozco, fue ministra y creo que tuvo una moción de censura, no obstante, lo que me dicen es que ella nunca puso peros para que yo estuviera, y que fue el señor Marco Antonio Belilla los que insistieron en que, además de una manera absurda, porque le mandan a decir no, nosotros te sacamos de una forma muy cordial para que tú no participes. ¿Quién le dijo eso? No sean conchudos. Me lo contó Ernesto Macías en una conversación con el señor Belilla, Macías y le dijo venga, pero entonces el tipo es ético o no es ético. No, él es ético, él no tiene ningún problema, pero pues nosotros consideramos que no debe estar, esa es nuestra posición. Pues a mí lo primero que me la armó es que un comité de ética ande diciendo que yo no puedo estar, porque pues uno queda como sin la ética, entonces lo que dice fue mandarles y llenarlos de derecho a petición, a lo cual respondieron a los ocho días que el país conoce una carta donde dice Eduard Rodríguez no tiene ningún conflicto, ni disciplinario, ni ético, ni moral en el partido, y pues lo dejan ahí, pero en la tarde sale un publicado diciendo, pero que se mantienen en que solamente los cinco candidatos son los que deben participar. Es un tema muy lamentable, es una novela muy horrible, nunca le quiero conversar, Juan, que nunca, que nunca me había ocurrido esto, queda uno sorprendido porque ahí sí, como decía Margaret Thatcher, uno que le decían, oiga, y usted qué hace con sus amigos, con sus enemigos ahí al frente, y dijo, los de al frente, los del otro partido, son mis contradictores, mis verdaderos enemigos están atrás mío. Entonces, se cumple esa premisa de la política que uno dice, hombre, es desafortunada para lo que uno quiere construir en el país. Claro, oiga, Repre, pero una pregunta, usted menciona al senador Macías, o sea, usted después de la, del concepto de la comisión de ética del Centro Democrático, ¿tuvo algún contacto directo con la comisión de ética para que le explicara? No, no he tenido, porque no, no, no he tenido nada en la cara, porque es que a mí lo que me digo es, dígame en qué hice, maté una monja, cometí un delito, tengo alguna acción disciplinaria, dígame en qué hice, hágame un debido proceso, pero cuando les contesto esto, pues inmediatamente lo que me dicen es, hombre, usted no tiene ningún tema disciplinario, pero creemos que usted no debe estar, pero ¿por qué? No, temas de reserva, además que legislan, ¿no? O sea, hacen leyes y todo dentro de ese comité ética, porque dicen, no, estos son temas de reserva sumarial. Ok, ok, bueno, y entonces, en ese orden de ideas, con esta versión que usted da de los hechos, ¿en qué estamos? O sea, ¿es o no es? Uno, entendí que no era en el momento en que el presidente Uribe hace el anuncio de los candidatos, y no está mi nombre, yo inmediatamente le dije, presidente, entiendo entonces que no estoy, me dice, hombre, hablemos, yo lo quiero mucho, usted es de la casa, usted es mi discípulo, yo lo necesito para el futuro. Yo entré, la verdad, en una profunda reflexión, se lo cuento aquí, Juan, donde pensé en renunciar al partido, y estos no son los principios que me, que me tienen, yo vengo construyendo uribismo más de 21 años, creo que soy el discípulo más, de los precandidatos, era el discípulo más viejo que existía, siendo yo el más joven del presidente Uribe, y hablé con un amigo que yo quiero mucho, que me, digamos, que influye mucho en mis decisiones, porque es una persona muy sabia, y es un parcero, que es Tomás Uribe, y Tomás me dijo, mire, Edward, yo, mi sugerencia es, tómese un tiempo para pensarlo, y así lo hice, y basado en ese tiempo que lo pensé, dije, no, no me van a dejar ganar de los, de las personas que están cometiendo injusticias en mi partido. Entonces, dije, no puede ser que yo a Petro le casque, o que a, a, a la izquierda recalcitrante le diga, ustedes son radicales, ustedes hacen las cosas incorrectas, y me calle cuando toca en mi partido. No, señor, entonces decidí dar la batalla dentro de mi partido. ¿En qué va a parar la novela? Aún no lo sé, porque yo he venido haciéndolo por procesos, esta semana inicio un proceso, y le doy esta chiva, y es, eh, denunciar penalmente por, eh, injuria al señor Rafael Nieto, pero además de eso, eh, estamos pensando en unas acciones de tutela, porque aquí se están vulnerando unos derechos, que en todo caso, no solamente para mí, yo pienso más en el futuro, yo pienso, ¿qué tal que usted, un comité de ética que no tiene ética, primero un comité de ética que más parece, eh, usted se acuerda, los, eh, la santa inquisición, que, hey, te voy a condenar, te mato, ¿por qué? Porque, te caíste mal, que parece más la santa inquisición, no puede ser en un partido democrático el que dicte quién puede y quién no puede estar, y por eso hay que apelar a mecanismos legales, constitucionales, como siempre lo he hecho, yo he sido un batallador, batallador, Juan, a mí siempre me cierran las puertas, pero no por mí, sino por el futuro del partido, creo que hay que empezar a utilizar los mecanismos legales. Oiga, oiga, Repre, pero ya que usted volvió a mencionar a Rafael Nieto, eh, él nos dijo en una entrevista en el periódico hace algunas semanas que él en ningún momento había dicho de manera pública, ni le había dicho al expresidente Uribe, ni a nadie, ese tema de esos cuestionamientos a la campaña del dos mil catorce, ni lo del apartamento, sino que él lo único que se limitó a decir fue que, pues, había algunos cuestionamientos ahí que no se habían resuelto sobre su nombre, y que, pues, sería como mejor que, 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 pues, se resolvieran de una vez. Esa es la versión de él. Sí, uno, él miente, y lo digo públicamente. Señor Rafael Nieto es una persona mitómana, y mitómana por dos cosas. Uno, porque es el que llevó chismes, y hay que recordarle al país que lo mismo hizo hace cuatro años con Óscar Iván Zuluaga, donde él dijo que básicamente que Óscar Iván Zuluaga lo venía a capturar el FBI, cosa que es totalmente falsa por el tema de Odebrecht, y lo sacó de la contienda. Y cuando lo digo es porque a mí me dicen, hombre, el que está diciendo esto es Rafael Nieto, y me lo reitera en una reunión públicamente donde estábamos los precandidatos, pero además ha salido en medios de comunicación a decir que yo tengo unos cuestionamientos. Entonces, yo le preguntaba en un medio de comunicación, ¿cuáles cuestionamientos? Ah, usted sabe. Entonces, ¿usted se acuerda de esa película? Yo sé lo que usted hizo ayer, de sacar mentiras con verdades, está actuando de esa manera. Entonces, si ese es su mecanismo de abogado de razón, pierde todos los litigios, y pues, además que el señor Rafael Nieto, yo le pregunté al Comité de Ética, ¿cuál es la evaluación que hizo el Comité de Ética respecto a los contratos multimillonarios que tenía Rafael Nieto con Juan Manuel Santos? Eso sí deberían de haberle preguntado, donde por día se ganaba más de 10 millones de pesos, pero ahí sí no hay ética. Entonces, lo que hacía Rafael Nieto es, yo sé qué es lo que usted hizo ayer. Bueno, usted sabe, ¿no? Es que esos cuestionamientos, pero ¿cuáles cuestionamientos? Entonces, yo le dije, el cuestionamiento del apartamento, terrible eso. Y le dije, pero mira, aquí está explicado. Entonces, lo de las cuentas del 2014, esos son cuestionamientos muy graves. Y le dije, pero hermano, aquí tengo el certificado de la Nación Electoral, donde certifica que las cuentas fueron auditadas y completamente transparentes, y que en el 2018 mis cuentas fueron las más transparentes de todas las campañas. No, pero eso es muy grave, esos cuestionamientos. Entonces, es una persona que yo no sé si es porque no ha estado en la vida pública. Yo, por lo menos, me siento orgulloso de haber empezado a trabajar desde abajo, desde el Ministerio del Interior. Usted se acuerda, Juan, cuando yo era en LACE, luego en la Embajada de Colombia en Australia, luego haber trabajado en la Vicepresidencia como secretario privado, luego como consejero, luego haber sido congresista, convertirme en el mejor congresista, versus, y sacar la mejor votación de la historia, versus una persona que no se ha hecho elegir ni en el club El Nogal. Bueno, pues, pues, bueno, eso está. Y pelos en la lengua. Sí, sí, no, 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 perfecto, muy bien. Oiga, pero, pero. ¿Cuál es el recorrido de Rafael Nieto? Que uno se pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuál es su hoja de vida? Haber perdido los litigios en la Corte Interamericana. Me entiendo que se graduó y a los cuatro meses ya estaba en San José de Costa Rica o de viceministro y duró seis veces, seis meses de viceministro. Esa es la gran trayectoria de Rafael Nieto. Por Dios. Ese es el intelectualismo de Rafael Nieto. Por Dios. Yo creo que el partido y el país merecen un presidente, uno, que tenga la altura de dar los debates y no sacar a coscorrones a sus compañeros y darle los debates con argumentos y no a punta de chismes como lo ha venido haciendo el señor Rafael Nieto, vetándome a mí por representar las ideas del presidente Iván Duque y representar las ideas de extremo centro. Oiga, pero, pero una pregunta, digamos, porque pues hay hay otros dos frentes también que hemos visto en los últimos días y usted lo 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 confesó aquí y ya vamos a hablar de eso. Pero usted cree que Rafael Nieto, que usted es el que lo ha puesto, lo ha traído a colación y ya he dado esta versión muy fuerte, muy dura contra él, tiene tanto poder en el centro democrático como para cerrarle el paso a una precandidatura y una precandidatura que es la segunda votación al Congreso en el 2018 después de Uribe. El señor tiene que tener un poder el hijo de madre. Yo le digo una cosa, no sabía, pues tanto poder que el propio Tomás Uribe dijo, dígame por qué sacan a Eduar que hizo la ley de delitos electorales sin ningún argumento objetivo. Pues estoy por fuera, no me han respondido. O sea, yo no sé cuál es el poder que él tiene. Entiendo que él es muy amigo de la directora que maneja los hilos del poder allá en el partido, pero hay una realidad. La segunda votación después de Álvaro Uribe, la votación histórica más grande, hoy está por fuera de la precandidatura. Ahora, si a mí me dice Juan, el presidente Uribe me dice, hombre, Eduard, este no es su tiempo. Pues yo humildemente digo, presidente, listo, espero, qué quiere que haga, miremos, hablamos de mi futuro político. Pero lo que aquí se ha hecho es un daño, tratar, o trataron de hacer un daño primero a mi imagen, porque son unos bellacos, y por eso los combatí, y por eso así como combato a Santris, combato a este comité de ética, y combato al señor Rafael Nieto, y combato a la doctora María Fernanda Cabal, que salió en días pasados a decirme que yo era un mentiroso, y le dije a ese muchachito, además, de una forma explicente, ese muchachito se volvió un mentiroso. Esa doctora María Fernanda, quien dice la verdad, y le mostré el pantallazo donde ella era la ponente de mi proyecto de ley, el que la hace la paga, y le dije que es el mentiroso, el muchachito o usted, porque es que es muy bonito, Juan, tomarse fotos con los policías, y hablar de seguridad, y decir que esto está terrible, pero durante siete años no ha hecho un solo debate, un solo debate, por la seguridad de Bogotá, que ella representó, o del país, o presenta un proyecto de ley a favor de nuestra fuerza pública. Como yo lo he hecho, como no tengo rabo de paja, me acerco a la candela, y le digo a ellos también las cosas por su nombre, y perdóneme que le diga así, pero es que no puede decir, uno, bueno, ella es displicente, es una de la rancia, oligarquía, bayuna, y pues hay que combatirlo, yo sí, soy un Rodríguez, vengo de abajo, me siento orgulloso de eso, pero nunca voy a dejar de decir las cosas por su nombre. Combativo, combativo, y combativo por el bien de mi país, y de mi partido. Oiga, pero bueno, digamos, hay como como tres frentes ahí, que uno ve dentro del uribismo, con los cuales usted, aparentemente, está peleando, entonces, primero ya habló suficientemente sobre el tema de Rafael Nieto. Nieto, Cabal, son una misma vaina Pero, 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 pero digamos, a ver, o sea, ya el tema de Nieto, usted pues ya dio su versión de los hechos, y bueno, él tiene evidentemente la suya, sí, que como le comenté, pues, no, no, no la dio en una entrevista hace algunas semanas, y que evidentemente, pues, es contraria a la que usted dice. Hay un segundo frente, que ya usted también lo lo explicó, que es el doctor Marco Belilla, presidente del Comité de Ética del Centro Democrático, y el tema de, 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 de la citación, o del requerimiento que le hicieron a usted para que entregara documentación que era reservada en esos procesos que usted llevaba en la comisión de acusación de la Cámara. Y usted acaba de mencionar el tercero que se, que, que, que se ha visto estos días, y es con la senadora María Fernanda Cabal, precandidata también, y al parecer, según lo que hemos podido averiguar, pues, una de las más, eh, fuertes, eh, competidoras para quedarse con el aval. Ahí está el tema de la seguridad, usted habla también de la, de la ausencia, un poco de debate de ella. ¿Cómo es su relación con ella? ¿Por qué resultaron peleando? Mire, yo, yo desde hace muchos años me alejé de la doctora María Fernanda Cabal, por sus posturas. Ella fue muy dura contradictor del presidente Iván Duque. Eh, sus posturas, eh, a mí me parecen un poco complejas, que generan más odio, muy similar a lo que hace Gustavo Petro, que, a que, a que generen unión en el país. Eh, yo, eh, yo le tengo que confesar algo, eh, a mí en el dos mil dieciséis me hicieron un falso positivo. Eh, unas personas del partido La Sexto Reglón, unida con la doctora María Fernanda Cabal, quisieron sacarme del congreso, compraron a uno de los funcionarios de mi UTL, y, eh, o bueno, eso es lo que nosotros pudimos ver, dislumbrar en la, en el acervo probatorio, y dijeron que yo le pedía la plata del sueldo al miembro de mi UTL. Me tocó ir al Consejo de Estado, a la Corte, probar que eso era falso, pero dentro del acervo probatorio quedó, eh, una relación muy cercana entre ella y Liliana Alfonso. Yo, eh, le reclamé a María Fernanda, le dije, María Fernanda, esto no se hace, entiendo que ella le molestaba mis posturas, eh, entiendo que ella no gustaba de mí, y pues, eso sí es muy respetable. Eh, no, no obstante, eh, pues yo siempre la he respetado, la he valorado en su, en su tema de decir las cosas por, como son, o bueno, pues como ella cree, porque no son como son, eh, y pues, eh, hasta me hace reír, yo creo que a veces muchas de sus posturas son muy, muy inquietantes. Ajá. Pero, pero, eh, 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 ella no le gustó que yo le hiciera campaña a Felipe Corto. A ella no le gustó que. Contralor. A su marido de Contralor General de la República. Y por supuesto, uno, sin querer queriéndose gana enemigos. Y creo que la senadora María Fernanda Cabal, que vuelvo y digo, yo la respeto, se ha convertido en una persona que le soy incómoda, no solamente porque no tengo abolengo, sino porque también, digamos, que he sido un congresista ejemplar. Soy el primero en llegar, el último en irme, el que más presenta proposiciones, y por supuesto, el que más defiende al gobierno y lidera todo el paquete legislativo, no solamente del gobierno, sino de lucha contra la corrupción. Eso a ella no le gusta. Y también, pues, se lo dije, eh, ella, yo no sé si el Comité de Ética evaluó la investigación que actualmente tiene la senadora María Fernanda Cabal con ocasión de mí, en la Corte Suprema de Justicia, con ocasión de la ley que yo hice, por supuestamente compra y venta de votos. Oígame, digamos como para cerrar un poco este tema de esa novela suya. Además, qué mames, Andar, yo le hubiera propuesto, era hablar de ideas de cómo vamos a seguir nosotros luchando contra la corrupción, cómo hacemos los temas de infraestructura, cómo generar empleo, cómo generar más oportunidades, cómo hacer un millón de becas para los jóvenes en ciberseguridad, Big Data, análisis de datos, y diferentes carreras que le pueden ayudar hoy al país. Pero bueno, este fue el debate. Pero mire, usted sabe que es que la política es así, eso sí es una cuestión de pugnacidades, inclusive mucho de fuego amigo, como en un caso como estos. Pero venga, para cerrar esa novela, entonces digamos, usted no ha renunciado todavía a la posibilidad de ser precandidato presidencial, o ese capítulo ya usted lo dio por cerrado. Yo estoy mirando, primero tengo que hablar con el presidente Uribe, y estoy a la espera de que el presidente Uribe me atienda. Hablamos todos los días por celular, pero creo que esto es de tomarnos un café y decirle a mi presidente, usted conoce en mí un hombre transparente, un hombre que lucha contra la corrupción, un hombre que trabaja arduamente por el país. Entonces dígame, ¿qué fue lo que pasó? Muy seguramente la directora, el comité de ética, y estos dos precandidatos o tres, lo indujeron al error. Pero no obstante, yo creo que hoy no hay garantías. Entonces en el momento que me definan legalmente, tomaré una decisión de seguir o de no seguir. ¿Seguiré en la novela o no seguiré en la novela? Pero lo que sí tengo claro, Juan, es que seguiré combativo aún al interior de mi partido. Aquí no pueden andar llamando a la unidad y atacando a sus copartidarios con mentiras. Eso les queda muy mal. Y yo no puedo ser una persona que al otro lado critica, pero que cuando nos toca a nosotros me tenga que callar. Ese no es mi talante y aquí seguiré combativo por el bien de Colombia y por los intereses de todos los colombianos. Oiga, porque también hay rumores y chismes ahí que usted sabe que en los mentideros políticos eso está a la orden del día. Y es que digamos como que, bueno, usted es representante a la Cámara, sacó alrededor de 100 mil votos en el 2018, fue la segunda votación más grande al Congreso después de la del expresidente Álvaro Uribe, que superó los 800 mil votos. Y usted tiene intención también de irse al Senado. Entonces, también se dice ahí que entonces, ¿qué? ¿Se negoció un número uno para llegar al Senado? ¿Para que usted entonces como que se marginara o qué? No, no, no. Yo tengo que hablar primero con el presidente Uribe. Y eso lo tengo muy claro. A mí lo que no me gusta son las, esas jugadas sucias, mezquinas del sector de mi partido que en todo caso representan una minoría. Yo me, yo hacía una cuenta, María Fernanda, debe tener alrededor de 37 mil ciudadanos que votaron por ella. Eso es importante. Pero yo represento a 105 mil 672 ciudadanos y creo que ellos me vieron combativo contra Santris, me vieron que acabé y destruí el cartel de la toga y los mandé a la cárcel y me verán aquí combativo contra las injusticias de mi partido. Así que no me digo nada, lo único que digo hoy es, hoy no hay garantías. Ok. Y pues primero la, la, la batalla y la lucha por, por, por uno, digamos que limpiar mi buen nombre, que quede clarito que yo no he hecho absolutamente nada en mi vida, sino luchar contra la corrupción. Ok. Y el segundo, que a esas personas que, que se la pasan de chisme en chisme, porque es que no tienen, sáqueme con argumentos, sáqueme diciendo usted es un vago, usted no va al congreso, usted no hace leyes, pero que me saquen a punta de chismes y mentiras, eso sí no lo voy a permitir. Por el, voy por mi bien, pero también por el futuro de las, o por el bien de las futuras generaciones, porque entonces mañana se le inventan cualquier acción disciplinaria a otro joven, a una persona, y el supuesto comité de ética, que vuelvo y digo, es un comité sin ética, va y lo despelleja simplemente porque no le cae bien. Así que, aquí hay que empezar a construir institucionalidad, y aunque somos un partido muy joven, las batallas hay que darlas, y si no hay esta batalla, pues sí que menos daré la batalla por la presidencia de la república. Así que vamos de paso en paso, ganando y conquistando, y todos los días tendrá su hora para ver qué hace el bien del país. Oiga, en todo caso, ya ha habido tres foros con los cinco precandidatos desde el Centro Democrático, hay una fecha para elegir mediante una encuesta a uno de ellos para que tenga el aval, y seguramente compita en una consulta en marzo con otros sectores coincidentes. De esos cinco, pues ya usted nos mostró su enemistad política con Rafael Nieto, con María Fernanda Cabal, y quedan otros tres, ¿le gusta alguno de los otros tres? O sea, de Oscar Iván Zuluaga, Lirio Barrera y Paloma Valencia, o no le gusta ninguno. Ninguno, por eso yo estoy pensando muy bien qué voy a hacer hacia futuro, porque no me, la verdad no me siento bien con ninguno. Ok. Respeto mucho a Lirio, al doctor Oscar Iván, pero no, 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 no me siento bien, o sea, no me sentiría bien apoyando a alguno de los cinco, toda vez que creo que si no han sido contundentes en el maltrato y las injusticias que le están cometiendo, ni se han pronunciado públicamente, creo que también son personas que no son llamadas a liderar el país. Ok, ok. Bueno, abriendo un poquito el espectro, Repre, digamos, bueno, la opinión pública ve este, todo esto que pasó con usted, lo ve a usted peleando con Rafael Nieto, a Rafael Nieto respondiéndole, ve a la a la senadora Cabal también en en estos enfrentamientos, ve también al al representante a la Cámara, Gabriel Santos, pues emitiendo unos duros cuestionamientos contra su colega Jennifer Arias, presidente de la Cámara, por el tema del proyecto este, el recorte del receso legislativo, siendo copartidarios, o sea, demasiado fuego amigo en el centro democrático. ¿Qué es lo que está pasando en el uribismo y en el centro democrático, que no hay como esa unidad que mucha gente quisiera ver para el 2022? Sí, yo creo que que desafortunadamente el abrir las listas ha generado una problemática que yo creo que es sana cuando se respete, cuando se hacen democracia. Yo a Gabriel le tengo un profundo respeto, pero en su momento yo fui muy crítico con él, de hecho él se me puso bravo porque yo dije en un medio de comunicación que esto mismo, que esta mismo que me estaba pasando, ya me había ocurrido hace cuatro años con el papá y él me salió a mentiras, yo lo dije fue en la Corte Suprema de Justicia, donde una pregunta que me hicieron ahí y pues filtraron esa información, yo le dije oiga Gabriel, venga, sentémonos, hablémonos, pero quiero decirle que esto fue lo que pasó, o sea, yo no le puedo decir mentiras, no le puedo ver a usted los ojos y decirle que no fue así, fue así, qué pena que dice su papá, pero esto fue lo que pasó, que es el mismo relato de Belilla, en ese entonces no asociado con Nieto, sino con Pacho Santos. Y por Jennifer profesó un profundo respeto, primero como mujer, como líder del Meta, creo que es el futuro del Meta, tiene una gran trayectoria y está haciendo un papel muy destacable, así que lo que deberíamos hacer es entender uno, que hay democracia en el partido, dos, que la ropa sucia se lava en casa, pero antes, no cuando ya lanzaron la piedra, ya después de lanzada la piedra no se hace absolutamente nada, y tres, que no pueden haber injusticias en el partido y que cada uno tiene que salir a combatir de acuerdo a sus criterios. Ahora, eso yo creo que hace fortaleza o fortalece el partido, yo creo que no hay que hablar mal de la panela ajena para venderla de uno, pero en cuanto a ideas, pero si las personas lo salen a maltratar a uno, uno tiene que defenderse como gato de patas arriba, y en eso sí no puede claudicar, ni yo, ni los miembros de mi bancada, creo que tienen que salir a dar el debate para que la ciudadanía conozca la transparencia y para que la ciudadanía conozca qué es lo que realmente está pasando, así que esa es mi postura, que uno tiene que salir a dar la cara, punto. En el caso de Gabriel y de Jennifer, creo que se debieron de haber hablado, pero también pues ya una vez botada la piedra, pues creo que hay que salir a luchar duro. Claro. Vígame, cerremos este programa y esto sí fue sí pelos en la lengua, verdad, sí, porque usted repartió sable contra todo el mundo, usted repartió sable contra todo el mundo aquí, o sea, mejor dicho, yo no puedo decir, mire, yo he combatido mucho a Gustavo Petro, he sido un hombre combativo en la democracia, pero en las ideas, yo nunca lo combato en lo personal, yo nunca lo salgo a maltratar. La política, uno tiene que ser muy duro con las ideas, pero muy suave con el comunicante, o sea, muy duro, muy fuerte en las ideas, pero muy suave en las personas. Yo he aprendido eso, Juan, y lo que no puedo tolerar es que a un lado yo vea que hay, o sea, critique lo que tenga que criticar, pero guardar un silencio cómplice en mi partido, todo porque es mi partido, eso no cabe en mí, yo prefiero, prefiero dar la pelea ante los medios de comunicación, ante la ciudadanía, que es mi verdadera jefe, que guardar silencio cómplice ante las injusticias que se cometen en mi partido, que es en mi caso propio, pues sí, pero si eso hacen conmigo, lo decían ayer en bancada, si eso hacen con Eduard, que es la votación más grande, ¿qué será que hagan con nosotros? Por eso toda la bancada se ha presentado a favor mío. Claro, pero venga, le quería pedir que cerráramos este programa, que en verdad ha sido sin pelos en la lengua, que nos regale una visión suya ya sobre la campaña en general, cómo está viendo la campaña, usted mencionó ahorita, Petro, hemos visto que ha sostenido ahí debates ideológicos, pues, también con con personajes de otras orillas, como Petro y demás, ¿cómo está viendo usted esto? ¿Quién cree usted que vaya a ganar en esta campaña al final, presidencialmente hablando? Está muy joven, yo analizando la última encuesta, hay un 46% aproximado de entre los que no saben y no les gusta ninguno de los candidatos acumulados, y hay un margen de ROI del 4%, creo que llega al 51%, acumulando 46, 47, más los 4.6, creo que son, que llega al 51%, por lo tanto yo creo que todavía está muy joven y aquí los políticos nos la pasamos de haciendo cábalas, pero ojalá pasemos de las cábalas a las propuestas, en eso es donde se debe profundizar el debate, porque yo le digo una cosa, Juan, yo me siento orgulloso de hablar del paquete anticorrupción más grande de la historia, y muchos de los candidatos hoy hablan de lucha contra la corrupción, aquí hay que aplicar, hay que aplicar el paquete para pasar de la seguridad a la justicia social que yo he llamado, una política de prevención, con una política de judicialización para combatir esos delitos, que usted sabe que yo siempre voy jodo allá en el Congreso, 97% de impunidad, eso a mí me duele porque es el ciudadano que está a pie, que vemos todos los días que lo están atracando, que no le pasa absolutamente nada, que le castigue en el bolsillo al delincuente, que le pida perdón a la víctima, que pague pena privativa de libertad, pero que vaya a la cárcel a resocializarse, de eso hablemos, que están pensando los candidatos, de la recuperación económica, que van a hacer con nuestros ninis, 2,9 millones de jóvenes, cómo les van a ayudar, cómo van a hacer con los empresarios, y se quebraron, que cómo vamos a construir más oportunidades, yo soy fruto de las oportunidades, ojalá el debate pase, de el ataque y de esa rencilla a un tema de altura, yo aspiro que esté el debate presidencial, ojalá el futuro con el país. Oiga, pero usted citaba ahorita las encuestas y las encuestas de intención de voto, lo que han mostrado hasta el momento es que los sectores alternativos y de centroizquierda les han tomado a ustedes una ventaja enorme en la intención de voto al 2022. A mí me preocupa, a mí me me declaro anti extremos, creo que la ciudadanía está mamada de la polarización y de tanta división, la ciudadanía necesita que nos unamos y que entendamos que aquí debe haber un solo propósito y es Colombia, yo he venido construyendo en el Congreso de la República una agenda de construir en la diferencia y creo que ha sido exitosa, no me importa de dónde venga la idea, me importa que si esa idea es buena, novedosa y le sirve al país, la pongamos a andar y aquí es y en esas ideas creo que todos podemos construir, pero tanto en partido como en otras personas, hay gente que si cree en esa extrema derecha como en la extrema izquierda que representa Gustavo Petro y pues ojalá Dios nos guarde esos extremos que no llevan a ninguna parte. Bueno, pues Repre, oiga, oiga, pero muy muy chévere tenerlo en este espacio de sin pelos en la lengua, repartió usted. Nunca hemos hablado así tan 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 ampliamente. A calzón quitado, a calzón quitado, ese es el eslogan de este podcast, la política. ¿Cómo le pareció, Juan? ¿Cómo le pareció? No, pues vamos a preguntarle a a a a a a la gente de la que se habla a ver cómo les pareció, sí, a ver a que den sus versiones, pero bueno, muy grato, muy grato tenerlo para las audiencias del tiempo punto com, Repre, veremos a ver hasta dónde llega esta lucha en la que usted va a seguir con los recursos que ya nos ha anunciado y todo, y veremos a ver cómo se van solucionando esos temas en el Centro Democrático. Muchas gracias por acompañarnos en Juan, gracias a usted, Juan, gracias a usted al tiempo, y bueno, qué puedo, qué chévere poder estar en esta edición de eh sin pelos en la lengua, ahora plus a calzón quitado. Bueno, muy bien, y a las audiencias, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de sin pelos en la lengua, con el tema de la campaña electoral, que va a empezar a a despertar muchísimas más pasiones en los meses por venir. Muchas gracias y un saludo para todos.